Música Señoras y señores, con todos ustedes, el único presentador que solo conoce un sobre, solo uno, el de la cama, y lo conoce muy, muy, muy bien, Manu Sánchez. Ven a pagar conmigo, ven. No tengo ni idea. Bueno, 12 y 5 de la noche, ya metidos en viernes, insistimos, sabemos que a esta hora muchos políticos pueden que estén ya en el sobre, que es una cosa que les tira, que mucha gente, la política es una cosa que cansa mucho, y no todo el mundo aguanta a estas horas, mucha gente va a amar sobre, pum, ve el tiro. Y de coco hay gente que le gusta con la luz en día y otra gente que se acuesta en negro, pero cada persona pues hace lo suyo y no sabíamos por dónde meterle mano. De verdad, yo no sé, los políticos parece que se han empeñado en que no nos tengamos que comer coco, de qué hace los monólogos y las pizarras. Ahora, hoy teníamos preparado, y así va a ser, ¿eh? Nos vamos a seguir poniendo pesados con una idea que queremos que se convierta en hashtag, ya lo es, pero que todavía tenga y haga más ruido en Twitter, que es Doñana no se toca. Estamos encabezonados en eso de que Doñana no se toque y volveremos. Hoy a explicaros qué es Doñana y por qué no queremos que cambie para peor ni el más mínimo ápice. ¿Qué significa ápice? Yo qué sé, cojones, pero es esdrújulo, y el esdrújulo lo ha vestido muchísimo siempre a la hora de lo que es dirigirse al público. Hoy han salido unos papeles de Bárcenas, el que era tesorero del PP, unos papeles, ¿cuál es? Un molesquine apuntado, en el que decía, y hay algunos nombres en clave de algunos dirigentes, parece que son dirigentes del PP, con algún dinero, como un sobresueldo, como en negro, ¿no? En B, en B. No pone los nombres, están como en clave. Esto todavía no se sabe si es verdad y tenemos que andar con ese reparo de, ay, madre mía, como esto sea verdad, porque como esto sea verdad se valía una grandísima. Es que, ¿sí de tú? Es que Rubarcaba no pensaba que esto podía pasar. Él está ahora mismo loco de contento con todo lo que está pasando. Hombre, él se está comprando trajes nuevos, yo lo que estaba es arreglando los antiguos, porque él se lo decía a la mujer, para lo que me queda, a mí está saliendo la cuenta que me echan, arregla los que hay. Eh, no te vayas a meter en absolutamente nada. Insisto, están los nombres en clave, se ven cosas que ahora hay que descifrarlas. Pone cosas como M. Rajoy, Mariano.R, D mayúscula, D minúscula C, que mucha gente los más pensaba, ¿no? ¿Esto será Dolores de Cospedal? Claro, cojones, cualquier otra cosa. ¿No? Son nombres que no están muy claros. También, yo no sé, Bárcenas, que se supone, él está diciendo que no es su letra, han salido ya expertos caligrafólogos, no sé, tampoco sabía que... ¿Tú qué quieres ser mayor? Yo caligrafólogo, yo tampoco me lo imaginaba nunca, no me lo imaginaba yo nunca que una persona pudiera ser caligrafólogo de vocación, diferente es que tu padre te obligue. Pero que salga de ti, no lo veo yo, no me afo, hay personas que son caligrafólogos y han dicho que la letra, efectivamente, es de Bárcenas, que el papel es de la época a la que parece que hace referencia y ahí parece, lo digo, lo dejo en cuarentena de si puede ser verdad o no puede ser verdad, lo de los nombres en clave, ahora hay que descifrarlo. Yo me lo imagino, a mí me suena un poquito lo del cuaderno como a concurso de por la noche. Es lo que dicen, plato típico andaluz. Y pone abajo las letras perfectamente desordenadas y pone ACPACHO. Que llama la gente, vamos, venga, quiero daros 3.000 euros, quiero darlo. Hola, buenas noches, hola, buenas noches. Te voy a dar una pista, ACPACHO, la pista es que empieza por GAS, ¿vale? GASPACHO, dice el teléfono. Sí, sí, lo tengo claro. ¿Podéis ir, Antonio? Montadito de pringas. De verdad. Aquí hay, aquí hay cosas que descifrar, insisto, espero que no sea verdad lo de los papeles, yo lo espero encarecidamente, porque si hay animales en extinción, imagínate, políticos honrados, ¿no? Eso es todavía, eso sí que habría que protegerlo y que dijera la UNESCO, no tocarlo, que no se despeine. Yo espero de verdad que no sea verdad lo del papel para seguir confiando en la clase política que dirige nuestro país, pero es que también el código secreto que has metido ahí, fitumariano.erre. Es que me imagino yo las chabalitas de por la noche de madrugada que suelen poner una chabala que haya estudiado ingeniero que está acostumbrada a estar despierta por las noches, ¿no? Carne de biblioteca, ¿eh? Que las ponen, esas muchachas que tú las ves, buenas, así en apretadas como paquete de tiza de la escuadra, no de la reonda que vienen en cajita, de la escuadra, ¿eh? Que salen ellas ahí 90, 60, 90 que te obliga a ti a ser romántico porque los hombres románticos los primeros que nos cuidamos son en dos manos bonitas que tú las veas, diga. Bien. Y salga esta muchacha y ponga abajo mariano.erre. Mariano.erre. Venga, vamos, quiero saber quién se llevó este sobresueldo en un sobre, quiero saberlo, eh, tenemos llamada, ¿no? Tenemos llamada, venga, por 2.000 euros, armé 25.000 al año y tenemos llamada, hola, buenas noches, buenas noches, ¿de dónde llama? De Intereconomía, pues venga, queremos dar el premio mariano.erre.re. Sí, sí, lo tengo claro, eh, la culpa es de San Batero, ¿vale? De verdad. Vamos. Os pido disculpas porque se han parecido mucho las dos bromas, una cosa de decir Zapatero y la otra era montadito de pringado, ¿eh? Esto, más que montadito de pringado, él no vea la que ha montado el pringado ese, ¿no? Pero se parecían mucho, con todo mi respeto a la pringada desde aquí, ¿eh? No os quiero yo, no os quiero yo faltar respeto a la pringada y compararla con Zapatero, que más quisiera Zapatero tener un pelo de la ceja igual de duro que los pelos del tocino de la pringada. Ya que hiciera tu voz de Luis, ¿eh? Ya que hiciera. Dicho esto, vamos a entrar, vamos a entrar a explicar que efectivamente, espero y deseamos que no sea verdad esto de los papeles de Bárcenas, porque si no, bueno, pues estaremos ante otro caso que nos tirará de la lengua. ¿Qué pasa? Pues pasa que el otro día estuvimos hablando y creo que tenemos que seguir poniéndonos pesados porque queremos que se metan el coco, que cuando algo pasa en Andalucía somos los andaluces, los primeros que tenemos que pelear como lince panza arriba, prefiero gato, el lince es como un gato... ¿Qué pasa? Bueno, no, no, ¿eh? ¿Tú lo veis? El lince es de los animales más espabilados que hay. No lo es, no lo es, ¿eh? Felipe González, no sé si os suena el nombre de este paisano mío de dos hermanas, ¿eh? Felipe González, ¿vale? Felipe González actualmente, actualmente es asesor y accionista de gas natural, ¿vale? Lo vamos a poner así, de gas natural, ¿vale? De gas natural. Y el otro día, en este mes pasado ya de enero, porque estamos en viernes, han aprobado que en Doñana pasen unos gaseoductos, unos gaseoductos, ¿vale? por debajo del parque y se aprovechen, ojo, ¿eh? Y se aprovechen unas bolsas de gas que hay ahí abajo y además, como ya se saque todo lo que hay, que ya esto se ha hecho otras veces, que empecemos a explotarlo bien. Eso es, en Doñana, la mayor reserva, la mayor reserva ecológica de Europa, ecológica de Europa. Ahí la tiene, la mayor reserva ecológica de Europa. Nos ponemos ahora a meter gaseoductos por abajo y bolsas de gas y a explotar eso, a explotarlo en principio de dinero. Después verás tú la polisemia del lenguaje por donde puedes reventarnos en la misma cara. Por Dios, Felipe, que tú has defendido mucho esto de Doñana, ¿qué hace ahora? Que gas natural va a explotar esto que hay en Doñana y además, haciendo las cositas que tú habías pertenecido al Consejo de Participación de Doñana, de hecho había sido su presidente, ¿eh? Porque quitaron al presidente anterior que no estaba de acuerdo con que se hiciera esto. Te pusieron de presidente después te contrató gas natural y un mes antes de que se aprobara esto dejaste Doñana, pero esto pega un cantazo grandísimo. Hombre, imagínate el miedo que tenemos ahora a todo el mundo que Doñana no se toca, que ahí, y eso, la mayor reserva ecológica de Europa, gaseoductos y bolsa de gas por ahí abajo, que puede llegar a un punto que ahí hay una fuga de algo y son meses y meses esto ardiendo. De verdad te lo digo, nadie, nadie se va a negar a una frita de pajarito en condiciones. Pero es también, hay que ponerse que ahora algunas frases que se escuchaban por Andalucía van a tener más sentido que nunca. Antes le decía un niño a un padre, mira papá, el río quema y decía el padre, ¿vale? Pero es que ahora tú ves que el río quema, no, el río cuando va a quemar es ahora, ¿vale? No, de eso me peguen meses y meses ardiendo, insisto, vamos a empezar a explicar un poco qué es esto de Doñana. Como sabéis, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pequeño mapa, el Guadalquivir, ¿vale? El Guadalquivir, el río Tinto, ¿vale? No podía ser de otra manera, claro, una gran reserva, ¿vale? Hay parejía, hay parejía porque también es de crianza, por ejemplo, de muchas especies, porque quiera más que le tire el tinto de lo que es la crianza, crianza, y el que sea más de gran reserva, pues gran reserva, ¿vale? Pero que si es por tinto que aquí no tenemos ningún problema, ¿vale? Río Tinto, el Guadalquivir, aquí el Océano Atlántico, ¿vale? Aquí el Océano Atlántico y por arriba, pues por aquí, esto viene más o menos por aquí y por arriba ya los bordes son más irregulares, pues Hinojos, ¿vale? Hinojos, Annalcázar, ¿vale? Annalcázar, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Por aquí la reserva, la mayor reserva natural de toda Europa, pero esto no es nuevo, esto no es nuevo. Esto ya, por aquí se encuentran, esto ya lo habían conocido y disfrutado, fenicios, tartesos, fíjate todo lo que te estoy diciendo, ¿eh? Para que nosotros no lo carguemos ahora, ¿eh? Fenicios, tartesos, civilizaciones, por ejemplo, como los romanos, se han encontrado ahí restos del Neolítico, restos del Neolítico, pero no de que vivieran ahí, sino que iban de paso. Fíjate todo, qué curioso, ninguno se asentaba en Doñana, veían claro que esto no se podía tocar. Lo que sí hacían, por ejemplo, algunas de estas civilizaciones es tener aquí una virgen, bueno, una deidad a la que adoraban, en el caso de los romanos, la diosa Sibeles. Fíjate todo, qué curioso, ¿no? O sea, que son, Rocío tiene ya un montón de años aquí cuando lo ve, porque los Neolíticos pasaban nada más haciendo el camino, pero no se quedaban, los romanos iban con la hermandad de Sibeles de Córdoba, la hermandad de Sibeles de Triana, la hermandad de Sibeles, ¿no? Sibeles, tu nombre que bien me suena, ¿no? Eran las sevillanas, no, las tartesianas de la época, ¿vale? Quiero que quede claro, quiero que quede claro que más de 300, para que se hagan un poco, se hagan un poco la idea de qué es esto de reserva ecológica, más de 300 especies de aves, más de 300 especies de aves, y de esas 300 especies de aves que hay ahí, 130 se reproducen, se reproducen, andemás, en Doñana, se reproducen en Doñana, las otras 170 no se reproducen, se ve que eyaculan fuera del coto, ¿vale? harán cosas, harán cosas de aves, tú sabes, un piquito, cositas, pero que no, no se reproducen, ¿vale? no se quedan dentro, no hay, estos eran los flamencos, es que ahora, cógeme, y te cogen, ¡pum!, fuera, bueno, no, lo normal, 300 especies de aves, 130 que se reproducen, os hablaré, de alguna de ellas, ¿vale? desde en cuenta, Doñana empieza siendo un lugar más que protegido porque era un coto privado para la realeza, un coto de caza privado para la realeza, y tú que ahora nos quejamos, que ahora no queremos que el rey cace, pero que gracias a que los reyes que le han antecedido cazaran aquí, en esta zona tan rica, pues ahora podemos tener el coto de Doñana, imagínate, es que a lo mejor en África están de enhorabuena, es que a lo mejor, gracias a lo que ha hecho el rey Juan Carlos, de aquí a nada nombran ya el coto de Bojuanas, expresión, claro, igual que aquí tenemos los lince en peligro de extinción, ahí tienen los elefantes, y tú que historia tan paralela al coto de Bojuanas, ¿no? Y allí no sabemos Felipe González lo que querrá meter por allí debajo de Bojuanas, pero también te digo una cosa, se parecerá lo del coto de Doñana o del coto de Bojuanas, pero verá tú como aquí que hay 89 lince, 89 lince en Doñana, verá tú como en Bojuanas con los elefantes que cruzan la carretera, iba a tener más cuidadito los coches, y verá tú como no iba a ser tan fácil un coche, ay, es que no lo he visto, al tiempo, verá como al elefante se le iba a respetar una mijita más, hombre, hay que tener, hay que tener cuidado porque el coto a partir de esta protección de la realeza empieza a ser protegido, parece que ahora nos empieza a dar un poco igual, esto va avanzando, de hecho, Doñana es una palabra que al final nace del andaluz, de esta maravilla que hablamos, yo siempre he dicho que nosotros no hablamos mal castellano, sino un perfecto andaluz, porque precisamente es la mujer del duque de Medina Sidonia, de Medina, a lo mejor del mundo, duque de Medina Sidonia, Doña Ana, ¿vale? Doña Ana, la que se muda porque se jarta del duque con el que se llevó, caza desde los cuatro años, desde los cuatro años, sí, es yo y no ha pasado dos navidades en mi casa ninguna novia, ¿eh? Imagínate, mi madre me lo dice todos los años, ¿qué hago para Navidad? Digo, más a lo mismo, si no venimos los de siempre, ¿eh? Y no, 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 pues es en el siglo XVI, ¿vale? Cuando Doña Ana de Silva y Mendoza se muda al coto, que era propiedad todavía de los Medina Sidonia, de Silva y Mendoza, ¿vale? Pues es donde se muda y la gente empieza a llamar aquí en Andalucía, claro, ya no era el coto privado ni el coto de los Medina Sidonia, ni el coto de los duques, no, no, ya era el coto de Doña Ana, el coto de Doña Ana y aquí ya el coto de Doña Ana y si esto en dos o tres años ya es el coto de mi, bueno, pues nosotros somos así, como tú nos des un poquito de confianza, damos, ¿qué quiere? Está la cosa mala, nos comemos que esas las letras, ¿me entiendes? No quiero, no quiero hacer tampoco una apología de cómo nos comemos las letras los andaluces, porque después hay otros andaluces con una facilidad para escribir letras que llegan al corazón y yo he querido aliarme con ellos para que le den todavía más fuerza a esta protesta de Doña Ana no se toca y como el tema tiene y no deja de tener su puntito, hoy me ayuda a hacer esta pizarra el maestro, el genio, don Pascual Gordales. Buenas noches. Pascual, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yo hoy te he traído un trabajo, el último trabajo que hemos hecho que tiene por título Felipe, súbeme una bombona al quinto. Y son unas sevillanas que hemos adaptado y si quieres te hago yo un poquito el principio de ellas. Por favor, don Pascual, estamos deseando. Vamos a afinarse un poquito. Ya está. Gasear, 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 el coto de Doña Ana. Vamos a gasear, 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 gasear. Vamos a gasear. Sale corriendo un lincey tras un conejo. Pin, pin, pin. Corre, que aquí huele a butano, me la dischungamos, asustado, perdido. Esto alguien ha salido, no ha apagado el termo y ha dejado el butano encendido. Pin, 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 pin. Corre, que Felipe González es bastante listo, creo que me lo explique. porque quiere llenar todo el coto de Doña Ana, como si fuera un mechero clipe. Fuerte. Fuerte. Yo no sé. No, no, te iba a decir que te agradezco mucho que lo hayas estrenado aquí antes de tener el máster, por lo que veo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que ha sido una cosa que es que a mí cuando me viene la inspiración, me viene en el momento, y tengo que soltar a Borbotones. Bueno, espero que Borbotones, precisamente, gracias Pascual, ahora volveré a estar contigo, espero que Borbotones, precisamente, no sea lo que salgan de estos gaceductos que creo, ¿no? Y que creo que justo que lo digamos, que ponen en peligro algo tan grande y tan importante como es el coto de Doña Ana, insistimos, Doña Ana no se toca y nos la están tocando, ¿eh? Y ya Doña Ana se empeñó mucho en que esto se protegiera. Ya el Estado, en 1963, pujó con una cantidad muy importante, ¿eh? El otro organismo que quería comprarlo era WWF, ADENA, ¿vale? pero en 1963 pasa a ser propiedad, pasa a ser propiedad del Estado, ¿vale? Propiedad del Estado. Un Estado que tenemos en el que hay una ley que dice que la explotación de los recursos naturales está por encima de la protección de la fauna, de la flora, de lo que sea, pero es que no puede ser así, no podemos y mucho menos no debemos perder, yo te he dicho, 300 especies de aves que no debemos perderlas. Mira, te voy a contar algunas. Tenemos, por ejemplo, que yo creo que esto habría que defenderlo y que protegerlo, una especie de ave que es el pito real. Estamos nomás dándole caña a don Juan Carlos I por todos mis compañeros y resulta que te metes tú a informarte y el pito real mide 36 centímetros. Estos pájaros no se pueden perder, hombre, estos... el pito... hombre, estos son pájaros, bueno, en el pito real tú le preguntas de nada, creo que esto lo tiene claro doña Sofía, doña Sofía, ¿usted qué opina? Esto es un pájaro bueno. Bueno, el pito real, lo de los 36 centímetros, no sé si, no sé si es verdad del todo, no sé si son todos, a mí me ha tocado peor, pero lo que sí te digo es que el pito real es un pájaro bueno, no te lo puedo yo asegurar. Hay, hay también, y hablando del tema y no quiero desviarme, hay otro tipo de especies como la focha cornuda, ¿vale? Quiero, no seáis malos, son casualidades, yo la pizarra la tengo toda en la cabeza y no tiene por qué verse ninguna mardada en que el pito real y la focha cornuda vayan juntas, ¿vale? Que muchas veces, de hecho, que muchas veces ellas migran cada una por su lado y uno se va para África y la otra la ópera. Bueno, que no tiene, que no tiene nada, 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 la espátula común, la espátula común, la espátula común y el pito real no se han cruzado nunca, tampoco, ¿eh? Que esto había que cambiarle el nombre ya, es como lo de Nueva York, cuando se va a llamar eso ya, yo, ¿vale o no? No puede estar haciendo Nueva York toda la vida, ¿no? Pues esto es lo mismo, la espátula común sería en su momento, ahora, ¿dónde ves tú una obra funcionando? Ahora lo de espátula, común, hay que quitárselos, ¿eh? De hecho, desde aquí, hemos llegado a la conclusión de que lo de vivienda de VPO, y VPO significa vemos parado la obra. No hay que no hablar. Está también... En Doñana, se aprende mucho, hay un ave, que es una especie de iris, que se llama el morito común, el morito común, que, sin embargo, es algo relativamente nuevo en Doñana, porque era raro encontrarlo allí en los 70 y en los 80, ¿vale? Pero se empezó a ver habitualmente a lo largo de la década de los 90, ¿vale? Aquí ya, no hace falta, esto lo vas a recordar tú para siempre, el morito común, en Doñana, 70, 80, era raro, veía algunos, pero en los 90, ya había que estar pendiente, e incluso, yo, mirando debajo de los camionitos porque venía comido de pájaros de estos. Bueno, no, hay que seguir, ¿eh? Hay alguna especie que, insisto, no se deben perder, como es, por ejemplo, la polla de agua. Igual, igual es a esto a lo que se le teme, que esto diga un día salimos de Doñana y dominamos el mundo, ¿no? Yo te digo la verdad, ¿qué preferimos? ¿Un mundo dominado por políticos o por pollas de agua, ¿no? También hay que planteárselo, a mí me dice polla de agua y en principio te da miedo, pero de agua, ¡puf! La que da miedo solo hace carne, cojones, nietos. Vamos a decir que la polla de agua tiene otros nombres para quien no quiera llamarle polla de agua, también se le conoce como polla gris, con cosas de, esto es todo de pajarología, de primero, esto no te lo puedo decir, 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 pollona negra, pollona negra, polla de agua, polla gris o gallineta, ¿vale? O gallineta, ¿vale o no? A lo mejor, claro, si tú estás por mitad de un beso a mano estás feo decir, mira que es una polla de agua, eso está feo, hubo que sacar otro nombre porque tú estás en la cola esperando por un beso a mano y decir una gallineta, es normal, es lógico, ¿no? Había que tirar de sinónimo. Mucha gente nos dirá, Manu, ¿se usan indistintamente? ¿se usan indistintamente? Yo, la verdad, no sabría diferenciar o si se me ocurre una polla gris o una pollona negra, ¿será por el color? Digo yo, no lo sé, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre. Otra cosa, insisto, hay también, no solamente son especies de aves, más que archiconocido, flamenco, que el flamenco está reconocido por la UNESCO como, también como lo está Doñana, ¿vale? Como lo está Doñana. Y el flamenco, qué cosa tan curiosa, el flamenco que está en Doñana es rosa, no lo sabía yo, es rosa porque come marisco, es rosa por su alimentación, porque come marisco, qué cosa tan curiosa, ¿no? Y cuando van, cuando tienen falta de alimentación, esos flamencos se ponen blancos antes de morir, se ponen blancos antes de morir, imagínate, ¿no? Que eso, cuánto tiempo tardarían en descubrir que era eso, porque a lo mejor los primeros investigadores de Doñana, cuando veían esos flamencos que se empezaban a poner de rosa, algunos rojos y otros blancos pensarían, ¿qué? ¿Cómo las viene el Fátima esa? Pues mañana va a llover, ¿no? Y lo veían, claro, ya cuando se acercaron y vieron que no era de pelito como los gallos y las vienes, ¿no? Pues ya dijeron, yo, trae de gamba, trae este, ¿no? Curioso, porque tú sabes que la gamba cruda es prácticamente transparente o incluso tonos marrones, tonos tierra, tonos tierra, ¿eh? Un saludo para Euskadi, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué se ponen rosa? ¿Por qué este color? ¿Por qué el tono del flamenco? O sea, nosotros, esto no está aceptado por la comunidad científica, pero no se sabe dónde, pero los flamencos están cociendo gambas, Doñana, en algún sitio, si no, no tiene sentido ninguno que te pongan del color de las gambas, no, de las gambas cocidas, cojones, explícalo, ¿eh? Explícalo, o sea, que muchas veces están con la patita ciñada, pero lo que están es cacabullendo, ¿eh? Señores, insisto, búsquele a esto, no le busquen las tres ni las cinco patas al gato, encuéntrasela, las cuatro al lince que la tiene, encuéntrale esto al UNESCO, encuéntrale que tuvo sentido esa señora del duque en Menexidonia Doñana, de Silvia Mendoza, y te lo digo, quiero y necesito, antes de darte el alegato final de la pizarra, quiero volver a escuchar a mi Pascual Gordales. Pascual, por favor, te dejo a ti, y ahora remato yo todo esto de Doñana no se toca, ¿estás preparado? Estoy preparado, esta vez te voy a hacer un pequeño recitado que siempre va apostillando de antes de lo que es las letras con sentimiento que son las que hacemos nosotros. Pues señores, dame tres minutos, me quedo yo ensayando contigo, en Pascual Gordales rematamos la pizarra. Doñana no se toca, te quiero mirar la cara, ¿dónde está? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Aquí? Doñana no se toca. Ustedes sí, ustedes sí. ¿Aquí? 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 Gracias por ver el video. Una menos veinticinco de la noche ya metido o metiéndonos en febrero y aquí estamos encabezonados con algo que queremos que Andalucía repita pero convencido. Doñana no se toca. ¿Por qué? Porque ahora quieren volver a hacer y a seguir explotando gaseoductos y bolsas de gas natural debajo de este coto, de la mayor reserva ecológica de Europa. Un coto que ya fue protegido por la Unesco, que ya precisamente en el 69 el propio gobierno lo nombra parque natural. Un coto, el de Doñana, que ella misma de Silva y Mendoza empezó ya a proteger de alguna manera. Porque allí iba todo el mundo a cazar y es lo que ella decía, que no se caza. Coño, que esto es el coto, doñana, que no es el coto de la Bernarda. Aquí todo el mundo para adentro y para afuera, para arriba y para abajo. No, hay que defender un sitio donde tenemos 300 especies de aves. Un sitio que es donde paran las migraciones de aves que van de África a Europa. De Europa a África a un sitio con 89 lince. Un animal tan parecido a nosotros, un animal que es nocturno, un animal que se come un conejo diario. Hay que protegerlo, de eso quedan muy pocos, de eso quedan muy pocos. Porque, verdad, un animal que tiene una media de vida de 13 años si no se mete en carretera. Si coge por los pueblos, si coge por los pueblos como yo, como se autovía, nada. El autovía se queda, como los conejos, ¿te he visto los conejos también? Que se cruza, que le pasa, coño, tú. ¡Va alante, cojones! Venga, hombre. ¿Qué haces ahí? Tú ves un conejo, tú dices, el conejo es para los artes. Pero un lince, tú piensas, un lince, son un montón de vivos. Eso lo mejor se queda sin hasta últimas horas, un lincequita. Y te has echado hasta dinero para el peaje, por la ventanilla. Defendamos, defendamos, defendamos un sitio donde tenemos águilas imperiales, ¿vale? Un sitio con águilas imperiales, un sitio con águilas calzadas. Que eso tú, precioso, cerco todo mañana de escuchar águilas calzadas. Lo único que hay que estar atento, ¿por qué? El águilas calzadas no para en la marisma. Ella va buscando el laco negro, el laco blanco. Águilas imperiales, águilas imperiales, águilas calzadas. Águilas imperiales, águilas calzadas. Por supuesto, también, la flora. Está lleno, doñana, de zarzamolas. Y ahora mismo, desde que está enterado de esto de Felipe González, está que llora, que llora por los rincones, ¿no? Ella que siempre creía que Felipe iba a defenderle, pues ahí lo tiene, ¿eh? De verdad, son muchos. Son muchos los motivos para seguir defendiendo, para que doñana no se toque. Y yo hoy no estoy solo en esta lucha. Sé que os voy a tener a todos ustedes y a vosotros, pero además tengo a don Pascual Gordales. Pascual, un fuerte aplauso para él, por favor. ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer, como te decía, otra sevillana, que también está dedicada a Felipe. Vamos allá. Se desafina, se baja un poquito el tono. Ya está. Ayer le contaba un pato de los que habitan el Coto. Mi pequeño Felipillo ha cambiado los bonsais por un Coto de verdad. ¿Cómo podría explicarle que no se juega con gas? ¡Ping, gring, gring, gring! Y vengo aquí a pasear, y me lo encuentro fumando, mientras perfora el pinal. ¿Cómo puedo yo explicarle que esto puede reventar un ping, gring, gring, gring? Y en la casa hay que estar encima cordía, va dejándose las luces encendías. Y las pitas del butano siempre abiertas cualquier día, y allí un corto circuito, verá tú que pedazo fiesta. No, 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 si es que estoy viendo, estoy viendo que... Son composiciones que están hechas en diez minutos. No, no, si donde estás tú flaqueando es en los finales, Pascual, te lo digo de verdad. Hombre, la verdad es que últimamente flaqueando, flaqueando no estoy. Señores, que se os quede en el coco que efectivamente Doñana no tiene por qué tocarse, y tiene que seguir siendo algo que protejamos con uñas, con dientes, con piñones y con lo que haga falta. Ya ha habido cosas que hemos perdido en Doñana. En Doñana hubo batidas en su momento que hicieron que desapareciera el lobo, ¿vale? Cuando se introdujeron gamos, jabalíes, ciervos, ¿vale? Cuando digo lo de ciervos, ahora mismo no estoy hablando de políticos, ¿vale? Gamos, jabalíes, ciervos, ¿y tú que perdimos el lobo? Oye, que aquí en Andalucía gusta también su caña de lobo, buena. Su lobo metido en manteca para desayuno. Pues nada, se prefirieron gamos, jabalíes y ciervos, y se ha preferido muchas veces meter fauna que no es autóctona. Yo no sé si ha sido bien o mal, no sé si saben, que dentro de Doñana hay una residencia que es el Palacio de las Marismillas, Marismillas, el Palacio de las Marismillas, que es la residencia de verano del presidente del gobierno de España. El presidente del gobierno, que está en España en cada momento, su residencia de verano, la de invierno de Moncloa, y la de verano es ese Palacio de las Marismillas. Ahí en Doñana, el propio Felipe González, cuando dejó el cargo del presidente del gobierno, Marismillas dijo que lo que más iba a echar de menos de no estar en ese cargo era precisamente dejar de poder pasar los veranos en este Palacio de las Marismillas, que ahora empiezas tú a darte cuenta. Dice, tú fíjate lo que ha pasado aquí. Él ha visto lo que han formado los colegas, que es el zapatero para arriba y para abajo, y ahora ve, a rubar cava y dice, oh, puh, te va a pegar Mariano ese en el Palacio de las Marismillas ese un montón de tiempo. Y le ha dado para adelante a los delgacioductos como para dar por culo. Ahora estará que se come por dentro, porque imagínate, ha salido lo de los papeles, como lo de los papeles es la verdad, y el presidente tenga que dimitir. Y por madre del demonio, nos encontremos otra vez a los socialistas en el gobierno, ¿eh? Ahora, ¿qué le explica? Ese Alfredo a Felipe González, y ese Felipe González hablando con Alfredo, los dos diciendo, pa' ahora la bombona me la va a pagar tú, mamona, me la va a pagar tú ahora, la bombona. Quiero decir que hay otro argumento, que es el de que no pasa nada, no pasa nada, no lo hemos dicho tú y yo más de una vez, ¿eh? Venga, no es que es el de los meones, no pasa nada. Ya lo dijimos, ya lo dijimos cuando la catástrofe de Bolidén, de Bolidén, Bolidén Aspirsa no, Bolidén Sarpica, Bolidén Sarpica, Bolidén Aspirsa, cuando se rompió aquella barça de metales pesados, porque hay metales pesados, te lo digo yo, hay el de los meones con tus trozos de aluminio que no, que tu aluminio, hola, hola, dios, dios. Pero después hay otros que te cogen y pipipi, yo veo tu programa, no sé, más larga, te veo todos los miércoles, los de siempre, ¿no? Y Manu Tenorio, tú eres un fenómeno, los de siempre, ¿no? Hay metales pesados, son metales pesados. Pues aquí lo tienes. En Bolidén tenían en el coto de Doñana una barza, una bárcena, que es lo que zarpica miedo de verdad, ¿eh? Una bárcena llena de metales pesados que se le rompió a la criatura y se llenó todo de metales pesados, mucha gente. Pero Manu, tan gordo fue aquello, bueno, aquello no iba a pasar nada, una bárcena de metales pesados cerca de Doñana, pues bueno, al final, eres tontería. 37 toneladas de peces muertos, 37 toneladas de peces muertos, eso es un montón de días que detrás de las lentejas no hay nada, ¿eh? 37 toneladas de peces muertos, ¿eh? Eso son un montón de cazas y un montón de días. Nada de por las lentejas que hay, para la calle, si quieres. 37 toneladas, ¿eh? Un montón de días. Y no solamente no se sancionó que se vertieran a Doñana esos 6 millones, esos 6 millones de metros cúbicos, ¿vale? Aquello que fue una, para que se hagan una idea, unas mil veces lo que se virtió en el Prestige. ¿Recuerdan algunos, aquellos hilitos del Prestige en Galicia? Pues mil veces, ¿vale? Fue por mil lo del Prestige. Pero claro, a la gente dirá, Manu, chiquillo que pongan lo delgada, ¿vale? ¿Por qué? Eso ya pasó una vez, no pasa más nada, más si pasa después a los de Bolidén, pues se les daría caña. Pues mira, no solamente no se le sancionó en su momento, no hubo ninguna sanción, sino que se le dieron 500 millones de euros, 500, que es más el detalle que lo que es la cantidad, ¿no? 500 millones de euros para que reconstruyeran la Bársena otra vez, que insisto, los de Bolidén y Sarpica, reconstruyeran la Bársena, y para que no se fueran de aquí, por favor, no irse, porque es que da mucho trabajo, yo puta, mucho trabajo, limpia los patos uno a uno, es que, trabajo por trabajo, tampoco es encabezonarte, claro, entusias para limpiar, también doy trabajo yo, ¿eh? Insisto, ya tenemos una mala experiencia con el no pasa nada, ahí lo tiene, mil veces un Prestige, mira que criticaron el Prestige, pues multiplica esto por mil, y ahora nos lo vuelven a decir. Nos dicen que este, nuestro mayor reserva ecológica de Europa, un enclave que insistimos, pensamos que no debe de tocarse como Doñana, se va a tocar, una mijita, por abajo, es que es por un lado, no, pero si esto al final no se vaya a enterar, y llevan intentándonos convencer con esto un tiempo, que no pasa nada, que no pasa nada, pero de verdad, para usted y para mí, Felipe, hijo mío, yo resisto, yo no sé si te va a cargar algún linza, mi acuela te la ha cargado con este detalle, desde luego que está a punto de quitar la foto tuya de la mesita de noche, ¿eh? Felipe, ¿de verdad tú crees que es un argumento que no va a pasar nada, que no va a pasar nada? Si yo eso lo he dicho más de una noche también, intentando hacerme el lince y echarme algún mar conejito a la boca. Yo también he dicho lo de no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero dime la verdad, mírame a los ojos, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué viene después del, venga, gaseoducto por abajo de Doñana, que no pasa nada, que no pasa nada? ¿Cuál es el siguiente argumento? Mirar a los ojos a los lince y decirle, lince es mío, lince, cariño, lince, tú chupa, chupa, que yo te aviso. Anda, hombre. La madre naturaleza necesita un favor, ¿eh? ¿Y por qué no lo pensó cuando nos asoló con sequillas, inundaciones y monos envenenados? Inicia la lucha por la supervivencia y ahora se echa atrás porque está perdiendo. Mi respuesta es que se fastidia. Podemos valernos sin ella. Si hubiera escuchado a seres sensibleros como tú, actualmente no tendría 200 millones de dólares. Según su más reciente biografía, actualmente solo tiene 100 millones de dólares. Excelente. El animal que os presento ahora no sé si es un animal o un bicharraco, pero en el mejor sentido de la palabra no sé si es una especie de los que están denominados extintos y si los tuviera seguramente sería extinto de verano. Con todo, ustedes, el koala. ¡Ahí va! De ahí estamos. Que estaba ahí entretenido ahí mientras yo tenía la guitarra, ¿no? Sí, tío, muy bien, contento, tío. Ahí con el Sevilla, tío, hablando de cosas de... El Danone, que no me lo he comido antes de la cena, digo, me lo llevo allí y no lo comemos ahora, tío. Ahora no. ¿Por qué intentaron esta gente, los de los darkies, yo no sé si eso es publicidad o no, pero es que no sé cómo llamarle copa de chocolate, lo intentaron sacar de fresa y no les funcionó, ¿verdad? No, ni para atrás, tío. Yo creo que el chocolate sí, pero la fresa como más... No, no funciona. Bueno, Koala, vamos a explicarle a la gente qué es eso del cabretón. Hostia, pues el cabretón es un temita que hemos sacado nuevo y nada, tío, ahí estamos muy contentos, muy ilusionados, porque es una canción que... A la cara de ilusionado, ¿cómo es? No es reggaetón, es cabretón. ¿Qué dices? Y entonces, pues, es necesario, tío, yo creo que es necesario que haya canciones distintas en el mundo y que la gente baile y se ría un poquito, y ya está, es lo que pretendemos, tío. Y ahí está, ahí está, hostia, no voy a... Me señalan por ahí, uh, ahí está, videoclip, sale más joven, ¿no, Koala? Un poquillo más joven, maquillado, tío. Sale más joven ahí. ¿En qué consiste el cabretón? ¿Qué tiene de reggaetón y qué de cabra? Es una risa, tío, es como si fuera un reggaetón, es una parodia del reggaetón, tanto que quisieron vacilarnos los latinos con su reggaetón, y nosotros les contestamos con el cabratón del campo, ¿no? Entonces, en vez de tener un yate lleno de chicas, pues, llenamos un yate de cabra, y decimos, ¿tenéis cabra? Pues, no, tenemos cabra, ¿no? O sea, nosotros intentamos le dar un mensaje. Sí, sí, es confucio puro. Totalmente, es surrealista, surrealista. Es confucio duro. Confucio, tacores, no le puedo... Confucio. Luego escucha el tema y tiene su mensaje, su letra, su rollo, ¿no? Pero de estribillo, eh, vamos que nos vamos, ¿tenéis cabra? Vamos a hacer una cosa, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, ...de este pechondeo. Venga. Eh, vamos a estrenar mundialmente lo que es el cabratón, ¿no? Claro, tío, vamos a estrenarlo aquí mundialmente, pedazos de cables. Suele, suele. Yo en mi casa miro, nada más hay monedores centi, pero tú ha encontrado un cable para la guitarra. ¿Qué? Esto es un chamón muy sencillo, para que la gente baile y... y ya está, para que no nos vamos a comer cocos, ahora no vamos a descubrir el mundo, ni nada. No lo vamos a descubrir, pues, el cabratón. Y yo, y yo. A ver, dice, al lado del mundo. Para ir a todo el campo, de la cerquilla yo, sí, por supuesto yo Todos los con los cibos en el aire, todos los con los paluchos en el aire Con las ondas en el aire, gente arriba ¿Tenéis cabra? No, yo tengo cabra 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 Dice, a ver si ahora no tenéis que pedir perdón por ser el campo A ver si ahora no tenéis que pedir perdón por ser humano A ver si ahora no tenéis que pedir perdón por estar sembrado A ver si ahora no tenéis que pedir perdón si se ha perdonado Y dice, ¿Tenéis cabra? ¡No! ¡Yo tengo cabra! 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 Y la ciudad antes de ser ciudades eran pueblos. Y si los pueblos antes de ser pueblos eran aldeas. Y las ardeas que les ser ardeas eran casitas de barro y piedra. Donde vivían los labradores, los hijos de la tierra. Y dice, ¿Sateto? ¿De qué? Ya quisiera tú saber cuándo va, yo ve. ¿Sateto yo? ¿De qué? Ya quisiera tú saber lo que yo sé. Los chiquillos repartieron por los cortijos, cambio de la comida. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Oye! La banda como suena, ¿eh? ¿Qué te parece? Esto está despejándolo, ¿eh? Que no está ensayado, ¿eh? No está ensayado, tío. ¿Qué te parece cómo te ha seguido nuestra banda más larga, eh? La banda increíble. Me lo llevo del tirón. Me lo llevo del tirón, ¿eh? Lo digo, lo está haciendo así, ¿qué pasa? Porque quieren comprarse cabra, Tanti. Sí, también quieren comprarse cabra. Koala, me parece un inventazo lo del cabretón. Sí, mi tío, porque... Hay frases ahí lapidarias como a ver si vamos a tener que pedir perdón. Perdón por ser del campo, ¿eh? Dice, Cateto, ¿de qué? Ya quisiera tú saber cuándo va a llover. Los chiquillos repartidos por los cortijos a cambio de la comida. Tiene su mensaje, ¿no? Las letras tienen su mensaje y su rollo. ¿Tú crees que este te lo traducirán también al catalán? Porque el Opavio Azuncorrat, el Opavio Azuncorrat, ibas por Cataluña y te lo encontraste perfectamente traducido. Ahí nos quedamos flipados, tío. Íbamos un día por Barcelona y ahora me encuentro una orquesta en una plaza de un pueblo cantando el Opán catalán. ¿Y tú no te lo has aprendido para tú hacerlo...? No, no sé. ¿Cómo sería? Opá me da mal rollo. Y ahora menos que nunca, ¿eh? Yo no canto en catalán. No, es como hermanando pueblos que los políticos están ahí separando, ¿eh? Hermanando pueblos, sí. Por mi parte, sí. No sé yo, ellos, ¿qué tiran? Pues de parte, sí, ¿no? Yo no quiero hacer más rollo, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter aquí a uno que es de San Juan de Nalfarache, pero es medio catalán. Señores, con todos ustedes, mi colega, el Sevilla. ¡Vale! Que nivelazo, que nivelazo, que nivelazo esta noche aquí. Ahora, hay una cosa que no le perdono, ¿eh? Ahí te la tengo guardada, tío. Un día en Galicia, ante 20.000 personas, tú dijiste... Yo era el más feo que había en la música española, hasta que llegó este. Sí, 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 sí. Ahí, se la tengo guardada, ¿eh? Ahí lo tienes. Vamos a ver, así, así lo tienes. Mira el ignorazo, ¿eh? Ahí te lo había guardado. ¡Rencoroso, eh! No se puede escupir para arriba, no se puede escupir para arriba. ¡Rencoroso! No, pero, hombre, cuéntalo todo. Porque primero te lo leí a ti en la contraportada del mundo. Que yo era el más feo hasta que llegaste tú. Vame, hombre, encima, si no te halago. ¿Tú de qué te vas a disfrazar en carnaval? Yo en carnaval, yo no sé de qué disfrazar me puedo poner. Disfrazarme en carnaval. ¿Qué me puede pegar, tío? De cabra del tirón. De cabra, de cabra. Mira, te pierdas... Te pierdas que te dieras, coala, mira, está como una cabra. Está como una cabra, eso sí. Me vas a permitir que le dé unos consejitos aquí, amigo. Ya están aquí los carnavales. Bueno, no, espérate, espérate. Yo antes voy a decir una cosa y esto lo voy a decir para que se entere todo el que nos esté viendo que serán legión. Tú me hablas de carnavales en general. De disfraces, de disfraces de carnavales. Pero yo voy a volver a repetir que lunes, martes, miércoles y viernes está Canal Sur, un gran teatro falla mediante, en riguroso directo, en las semifinales y en la gran final. ¿Vale o no? Sin trucos, sin retrasos, sin adelante, sin nada. Ahora, empieza a las nueve el gran teatro y a las nueve estamos ahí, en directo, desde el lunes, martes, miércoles y la gran final del viernes. Dicho esto queda, y aplausos para todos ustedes. ¡Olé! Yo te voy aquí, yo te voy aquí. Bien. Yo... Como despistado en todos lados y hay gente que deja últimas horas, lo deja todo para últimas horas, pues yo te voy a hablar un poquito de los disfraces. De algunos disfraces que se puede poner la gente. Bueno, hay gente, bueno, también hay que decir que hay gente que se disfraza y gente que no se disfraza. Y hay muchos que dicen que los que no se disfrazan son unos malajes. Yo casi no opino lo mismo, ¿no? Tú, si eres un malaje, eres un malaje. Disfrazado y sin disfrazar. Ahora, y dentro de los que se disfrazan, hay tres tipos de disfraces. Uno es el que tú dices, vaya a disfraz guapo que lleva ese tío. Otro es el que tú dices, vaya a disfraz gracioso el que lleva ese tío, ese tía. Y otro que dices, tú, vaya a porquería de disfraz. Son los tres tipos de disfraces que hay. Otra cosa es que cuando tú dices... Tú, por ejemplo, de los tres, de cuerva. Yo vengo hoy de Sevilla de la semana más larga. Aquí tenemos un estilista que es nuestro, tú sabías, de sobra, nuestro palo de nuestra arma, nuestro corazón, que es el mejor que tenemos. Bueno, y tú ya le pegas tu guinda al pastel, metiote relleno en el paquete y lo ponías. ¿No? Me lo ponemos fácil, toca menos relleno. Bueno, no. Está claro, ¿no? Lo que no quiero que haya confusión cuando he dicho que está, los disfraces guapos, graciosos, y la porquería de disfraces, que tú le digas qué disfraz más guapo lleva ese no quiere decir que ese sea guapo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ese puede, no, ese puede ser feo y tú dices, hay que ver el malaje ese, lo feo que es y el disfraz tan guapo que lleva. Que no haya confusión. Creo que traigo algunos ejemplos de disfraces, sobre todo, decimos disfraces de los que se pueden ustedes preparar, ¿no? Para irse un ratito por la calle. Lo primero que traigo, hablando de los feos, una cosa que no se ve en carnavales generalmente es a un feo. No se ven feos porque uno de los, digamos, de los complementos más típicos, más tradicionales del carnaval es la máscara o la careta, ¿no? Entonces aquí todo el mundo dice, este de los disfraces, dice, vaya a disfraz guapo que lleva la tía. Pero que no quiere decir que la tía sea guapa. Vamos a ver una siguiente foto de la tía sin la máscara. ¿Sabes? Que a mí no me gusta decirle feo a nadie. A mí no me gusta decir, hay que ver lo fea que es esa tía porque va a decir, ¿y tú? ¿No? ¿Y tú? ¿No eres feo tú? Una cosa es decir que es feo a Sevilla y otra cosa es decir, pobrecita mía que es fea es, ¿sabes? Una cosa es decirte, estoy otra con lástima porque esa muchacha es de la que de pequeñita le pusieron el pellejo al revés, pobrecita, ¿no? Vamos a ver otras fotos. Vamos a ver otro ejemplo de disfraz guapo. Los superhéroes son un clásico, ¿no? Son un clásico. El problema es que tú a lo mejor te disfrazas de Spiderman, ¿no? Y sabes que vas a salir a la calle y te vas a encontrar con 2.400 Spiderman, con 8.300 Superman, se te disfraza Superman por todos lados. Es más, pasa como cuando se cruza así una mujer que va así vestida con otra mujer, la mira arriba abajo, dice el Spiderman al otro Spiderman, piensa, vaya disfraz, ¿no? Pero esto yo lo considero disfraz guapo porque hay un disfraz que dice tú, y yo, ¿ese tío que va disfrazado a Spiderman o es Spiderman? Y te llevas 2 horas detrás de aves y se sube por las paredes o si te echas de la araña por los brazos, ¿no? Pero esto es uno de los disfraces guapos. Y siendo un clásico el disfraz... Yo te pregunto siempre, ¿Spiderman no podría estar en Andalucía? Yo lo he hecho a mi madre, te la araña en la casa y me saca a papuchas, a papuchas, a papuera. Una madre andaluza no dejaría querido ser a te la araña o se lo quita de la cabeza en un cuarto de hora. Yo lo que... Como ya que no, usted es un superpoder que hago peluza. Bueno, ¿y qué hacemos? A ver, a ver, a ver, a ver, es que aquí tu madre hará muchazos fuera, tranquilo, tío, hombre. De esta forma es un clásico, ahora mismo los amantes de Spiderman te están escuchando y te están poniendo a parir. No, 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 digo que en Andalucía hubiera tenido muchas más complicaciones para desarrollar su tremenda responsabilidad. El tema de este tipo de disfraces, siempre quien nos ha disfrazado a los... a lo largo de su vida de un superhéroe. Cada uno tiene su superhéroe favorito. Pero claro, yo tengo mi disfraz favorito de superhéroe. O sea, este está guapo, pero el que vamos a ver ahora, yo no he visto nunca un disfraz tan bonito de un superhéroe. Vamos a ver las siguientes fotos. No hay más que ver. Está guapo. Fíjate con qué gusto, qué cinturón más bien puesto. Lo bonito que es el azul surquesa ese que lleva en las mangas, esas manguitas súper bien puestas, la capa roja a juego con el azul, por supuesto, súper bien cogida con esa chapita dorada, ese cordoncito dorado que le va por detrás y la postura, ¿eh? Que también es muy importante. O sea, para llevar un disfraz tú tienes que creerte que va el personaje. Si tú vas de Spiderman, tienes que ponerte como el de la foto así, como si está cagando, o tienes que ir haciendo así, o te veo una pared y hasta el carajo tengo la pared, ¿no? Entonces, esta muchacha no solo es la postura, si tú vas de pirata, tienes que ir como quedada de pirata, ¿no? Que superhéroe, que superwoman en este caso, encarna, no sé si se llama encarna la muchacha, digo que ella... No, pues mira, hombre, yo supongo, la verdad que yo solo me he fijado en el, incluso me he fijado en el corte de su pelo. Es muy importante, ¿no? Es muy importante... Vamos a ver las siguientes fotos. Es muy importante, por ahí se... Mira, las siguientes fotos, ¿vale? ¡Olé! ¡Olé! Hay que ser observado. No, esto viene a cuento con lo que estoy explicando. Tú no tienes vergüenza. ¿Tú no tienes vergüenza? Yo te estoy hablando a ti... ¿Tú tienes cabra? Yo te estoy... No, no, no. Yo te estoy hablando a ti, que es uno de los disfraces más típicos que hay, es de superhéroes. Y vemos aquí detrás uno vestido de Superman. ¡Olé! Es que... Es que no... ¿Es verdad o no? Ahora... He estado... He estado buscando fotos de Superman. Y es la que me he encontrado, tío. No me he encontrado otra. Entonces, este, por ejemplo, va de disfraz, de porquería de disfraz. Porque mira, tú eres Superman, va otro vestido de Superman haciendo aquello, su capita, sus casoncillos por fuera, y lo mira y piensa, vaya porquería de disfraz que lleva el Superman S. Así que es verdad que también, por ejemplo, si quieres que te haga algún comentario de esto, sabes cuál te voy a hacer, ¿no? ¿Tupongo que los recortes de insanidad que llevan a esto, no? Más o menos, más o menos. O sea, que no hay que gastarse mucho dinero para ponerse un disfraz, que está la cosa muy mala. Entonces, vamos a ver la siguiente foto. Uno se puede hacer hoy día un disfraz con lo que sea, ¿vale? Yo aquí me lo imagino... ¿Lo digo o no lo digo? No sé. Bueno, la primera conclusión que se acaba de ver en esta foto, ¿cuál es? Lo que he dicho antes. Esta tía es fea. Si no, no se hubiera puesto una máscara. No es fea. Esta foto me la ha pasado. ¿Lo digo quién es o no? Sí, vamos, no. Yo no me reconozco con ese cuerpo, así que... Esta es valeritazo. Esta chavala ha pensado... Ahora mismo estoy llorándole vuelta. No te diste a la francesa por ahí, riéndose o enfadada contigo, ¿no? No, no te escucharía. ¿Qué pasa? Se va a enfadar conmigo la valerita. Estos disfrajes son baratos. Esta chavala, pues, ha pensado... ¿Qué tengo? Dos ratones, ¿vale? Me los pongo a disfraz. Ha pensado que tengo un teclado, pues, me los pongo a disfraz. Pero no ha pensado que los carnavales son en febrero. Y que cuando salga a la calle va a pasar más frío que el que se fue a robar pingüinos. Se va a arrepentir de no haberse disfrazado del Yeti. País con todo el cuerpo lleno de pelitos. Y le van a hacer dos mil millones de fotos por la calle. Esta muchacha no ha pensado en eso, en el frío. Pero, sin duda alguna, es un disfraz muy barato. O sea, hoy día se puede disfrazar cualquiera con poco dinero. Como el de la siguiente foto. Disfraz al que yo he denominado... El tío del telepicha. Qué bueno, tío, está buena. Hombre, que no diga aquí que nada más que saca fotos de chavala esas. Está aquí un tío ahí, una tripita que es así como la mía. Pasando frío también, febrero, ¿eh? Pestoncillo de punta, de aquello. Estoy viendo que es de la época mía cuando yo no tenía barba todavía. Mira, lo ves. Me ve que no... No, hombre, tú tienes la domina de marca, ese no eres tú. Es verdad. Si te refería aquí, la domina de aquí, cartón de huevo. Y la caja mía no sería de mediana, amigo. Cuidado. Cuidado. Yo no quería sacar tema por no hacer esta sesión una sesión burga. Pero claro, yo... Pero no, si te ha notado la elegancia es de que la plantea. La caja tuya no es de mediana, pero yo quería decirte que a mí en una de pequeña también sabría adaptármela. Porque ese tío, ¿sabes? Yo supongo que la puede tener enrollada. Otra cosa es que es bueno que salga y que haga frío porque así la tiene encogida. Eso es normal, ¿no? El tema del frío se te encoge. Porque el problema sería que pasara por delante suya. La que estaba delante del Superman o la superhéroe de antes. Sabe que pasara y le hiciera la caja. Pero sí, son disfraces baratos. Vamos a ver otras fotos más. Debe seguir hablando, ya me quedan muy poquitas. La siguiente foto. Uy, esa está guapa. Mucha gente se preguntará, ¿y qué carajo es esto? Sí, ¿de qué van? Yo lo veo que van con los de cigarro y ceniza, ¿no? Hombre, para esto... No, estos de Fran son originales, ¿verdad? Estos son de los que... Tú qué graciosos. Yo no diría, hombre, qué porquería. La verdad... Esto es decir, nos vestimos de... Esto, no hay huevo, que no hay huevo. Dice, escucha, lo podíais haber depilado, ¿no? Había depilado, pero las muchachas también se podían haber puesto una careta, pero no saben sin careta. No solo lo podíamos... Dice, hay que ver que es que no hay nada más feo que un huevo. Sí que hay algo tan feo como un huevo. El otro, ¿no? Pues aquí van las dos. Entonces, esto es un disfraz de los que molan, porque realmente tienen que ir las tres todas las noches juntas. En el momento que una ligue a tomar bien todo el disfraz, ¿sabes? Y otra cosa, imagínate que va por ahí un tío disfrazado de la isla y se ve a coque, ¿no? Y vaya toda la noche con ella, ¿no? También podríamos deciros, este disfraz es muy previsible, ¿no? Pero este disfraz te puede gustar o no, pero este disfraz es la polla. Vamos a ver las siguientes fotos. ¡Olé! Otro disfraz original. Es muy de pareja también. Está muy gracioso este tipo de disfraces. La gente dirá, ¿dónde se encuentra un sujetador así para disfrazarse? Eso no es sujetador. Estos son dos tiendas de campaña. Estos sujetadores, aunque yo creo que es una talla menos de los que usa yo la berrogada, también le puede llamar para... Pero está muy divertido, ¿no? Toda la noche va ahí con tu parejita ahí. Vamos a ver las siguientes fotos. Ahí tiene que pagar escote todo, supongo, claro. Siempre, aparte, son originales. Este es el disfraz, el mejor disfraz que yo he visto en mi vida. Yo no he visto nunca un disfraz como este. Es que parece un perro, de verdad. No me diría que no, ¿eh? ¿Un perro de agua? Es perro de agua. No me diría que no parece un perro, de verdad, macho. Yo no he visto nunca un disfraz como este. Esto es lo que dices tú. Qué guapo está ahí. La última foto que te traigo, hermano. Yo creo que es el disfraz que va a estar de moda este año porque es lo más notorio que ha pasado. Los carnavales pasados a este, de los que más se va a ver también. Yo tengo un colega que llevaba solo la túnica esta y le decía tú, porque hay otros disfraces que son, o sea, dentro de lo que porquería de disfraz, estas disfrages, tú, ¿de qué va a disfrazado? Y me ha recordado que yo tiene un colega que iba con una tela de esta así, ¿sabes? Y tú le decías, ¿y yo de qué hay disfrazado? Le decía uno de armorrana, como era morado. O le decía, ¿de qué va a disfrazado? Le decía, de tío que se ha ido a bañar, se ha río, le han quitado la ropa y se ha puesto este trapo. ¿No? Que son disfraces también los de qué carajo va, ¿no? Que te quite la careta y te la sienta bien con la cara, ¿no? Pero bueno, yo simplemente digo eso, que a todos aquellos que no se hayan graciado, ya sabéis que tenéis el recurso de la careta o de la máscara, a todos aquellos que no tengan vergüenza, ya sabéis que podéis disfrazarlos de telepichos o de securidad de aquella, y que lo que sí que es verdad es que se puede decir malaje, no, pero que un carnaval es para disfrazarse, hombre. Y un disfraz siempre es sinónimo de pasárselo bien y que hay que hacer carnaval, pues pasárselo bien. Pues para eso estamos aquí, ahí lo tiene, máquina, cuerpo. Tenemos que decir que el Koala es un tío que cumple sus promesas porque está comido el yogur, mientras... Hombre, sí, me lo estoy comiendo, despacito, aquí, brindo por todos vosotros, hermano. A los artistas alguna vez he visto yo, ¿no?, que os tiran, les tiran ramos de flores, les regalan cositos, detallitos, peluches, pero al Koala, al final de los conciertos, ¿qué les regalan? Dime la verdad. A nosotros, no, lo digo y muy orgulloso de... a nosotros nos han regalado gallinas, conejos, lo típico, lo típico para nuestro rollo y lo que nosotros hacemos, ¿no? De hecho, creo que un regalo, como no te lo pudiste llevar para tu casa... Sí, se lo dejé... Se lo dejaste a otras artistas con las que compartía escenario, ¿qué eran quién? Las Carlotas. ¿Y qué? Eso fue en su pueblo, en... Puerto Real, creo, ¿no? Al lado, ¿cómo se llama? Hostia, en San Lucas, en San Lucas. Estuvimos tocando allí y nos tiraron una gallina al escenario. Y después del concierto con la gallina, digo, ¿qué? ¿Ahora dónde voy yo con la gallina? Tenemos que irnos a las furgonetas, palicantes... Hasta Las Carlotas, la gallina... Se quedó la gallina en casa de Las Carlotas. Pero te prometieron algo. Las Carlotas me dijeron, mira, ya cuando venga la próxima vez, papas fritas con huevos, te prometemos... ¿Y todavía no se ha cumplido la huerta? No. Las de las montañas de Las Carlotas, Tozarlco de Barrameda, donde quieras, estas tú... Ah, no, mira, Carlota, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te quedaste con mi gallina, y al favor, cuando me paso por allí otra vez, papas fritas con huevos, ¿vale? Un besito. Ya, esto queda. Que yo lo sepa, ¿eh? Que yo lo sepa, te quedo con mi gallina. Hemos escuchado el cabretón. Está ya Valeria ahí para entrar para adentro y que nos confirme si es la de la foto o no. Pero me han dicho, que a mí me ha quedado esto muerto, que está preparando un disco de música infantil. Sí, estamos preparando un disco... Esto es primicia absoluta. Es primicia absoluta. Esto no lo sabe nadie. Bueno, lo hemos dicho ya por el Facebook y tal. Alguna gente lo sabe. Hemos hecho algunas cosillas. Estamos preparando un disco de canciones infantiles porque no hemos dado cuenta, tío, que el público infantil es el público más fiel, más... Desde que hicimos el disco de Lopá, el primer disco, no hemos dado cuenta que es el público más... Mira, tú sabes qué pasa, que cuando los músicos empiezan a explicar de la música y demás, la gente ya empieza a decir, ¿eso cómo será? Pues vamos a escuchar un poquito, ¿no? Claro, el tirón. Mi gallinita, clueca, clueca, clo, 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 cla, cla, cla. Hoy no quiere salir del corrá, clo, 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 cla, cla, cla. Porque ella dice que tiene clo, 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 cla, cla, cla. Siete huevos para empollar, clo, 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 cla, 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 cla. Señora, toda la semana más larga. Tío, tío, clo, 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 cla, 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 cla. Con mucha hambre y con mucho frío, clo, 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 cla. ¿Qué tal? Esto es precioso. Todo lo sencillo para los niños. Prometeme que cada vez que tengas algo que contarnos, cada vez que te dé la gana o cada vez que te quieras comer porque en este sofá sí se come. Totalmente. Prometeme que cada vez que te dé la gana te vienes para acá para la semana más larga. Vengo para acá. Que siempre sepas que esta es tu casa. Vengo para acá corriendo y muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros, tío. Y me gusta, ¿eh? Que no haya que pedir perdón por C.D. Campo. Por C.D. Campo. A lo que hay narco a la... Gracias, amigos. Que no haya que pedir perdón por C.D. Campo. Nada, 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 nada. Es que el estampa... ¿Me han hecho...? Sí, perdón, ¿eh? No se le da la espalda a la cámara y menos con los cámaras que hay aquí que no me fío ni un pelo, ¿eh? Son... Pero... Son caballitos, Manu. Claro, que qué acertado para nuestro doñano se toca que tú tengas ahí. ¿Serán caballitos marismeños? Marisme... Sí, claro. Sí, no, ya, ya, ya. Son caballitos. ¿Qué me gustan tú...? Hoy viene muy guapa, Valerí. Lo veo y no te digo absolutamente nada. Además, tú que eres muy morena, estos colores te favorecen. Valerí, empezamos con la primera consulta. Manu, es que no hay manera. Margarita 20. Es que, hombre, que de verdad son todos los colores... Es color... Es que está muy guapa, Valerí. Un verde clinic. ¿Cómo? Un verde celador, parece. Un verde clinic, como en los cielos panos. Correcto. Valerí, Margarita 20, nos pregunta una y cuarto de la noche. Yo creo que ya podemos hablar prácticamente de todo. Hemos empezado hablando de política. Ahora nos va a dar vergüenza los otros. Hombre. Hola, Valerí. Me gustaría saber si se puede ser, si puede ser que, después de hacer el amor con mi pareja, me duela mucho la cabeza. Para el otro día. ¿Vale? Esto lo dejamos al otro día previsto. Y a él en ocasiones también. O sea, cuando hacen el amor, les duele la cabeza. No sé si... Qué mala suerte. No sé si... No, no, es que... No lo sé. Dice... Y otra cosa que estoy advirtiendo desde hace algún tiempo. ¿Puede ser que mi pelo se vuelva más graso después de hacer el amor? Es algo normal. Muchas gracias. Valerí, esta chica le duele la cabeza cuando hace el amor. Ella matiza con su pareja. Cuando lo hace con otros, no le pasa. Y parece que a su pareja también le duele la cabeza cuando hacen el amor. Y ella nota que después de hacer el amor, el pelo se le pone más graso. Vamos a ir por partes. Sí, a mí también me surren muchas dudas. No, claro, claro. Ella se nota el pelo como más graso. La pregunta es, ¿dónde, no? Claro, es que dice... Él a lo mejor, es que cuando lo hacen oscuro, dice... Acabamos, le noto yo aquí como... Y a lo mejor un momento algo pasa con María ahí. Qué retorcido eres. No había ni pensado de esto. Claro. Claro, yo, desde mi punto de vista sexológico... Más clínic. Más clínic. No, menos clínic y más imaginación, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le decimos? ¿Hay algún motivo fisiológico que les duele la cabeza? Sí, sí. Antes teníamos la famosa excusa de, no, cariño, no me apetece, me duele la cabeza. Ahora estamos siempre burlándonos con el tema del dolor de cabeza. Pero lo que no se sabe muy bien, pero lo que no se sabe muy bien, hay mucha gente que no lo sabe, es que practicar sexo puede provocar dolores de cabeza. Y se llama, o bien, dolor de cabeza preorgásmico. Eso es, digamos, a condición de la persona que... No, tú, yo, el trabajito que cuesta, ahora tú le metes miedo a la gente también. No. Ya no es que le duele, ¿no? Es que me va a doler. Bueno, a eso iré, a eso iré. Esta sería más cefalea sexual también. Es decir, que sea cefalea sexual o cefalea o dolor de cabeza preorgásmico, es lo mismo. Es decir, que es una cosa muy curiosa que suele suceder a un 20% de las mujeres, que durante la excitación y aún más durante el clímax, hay una explosión en... En el cuerpo, por dentro. Aquí, a nivel de la cabeza... Cranial. Cranial, que la explicación sería... Bueno, tú sabes que el tema de los dolores de cabeza, estamos en el siglo XXI, en el 2013, y la... Una y cuarto, para hacer... Una y cuarto. Una y cuarto, y el tema de los dolores de cabeza sigue siendo una incógnita. Sería, quizás, por el tema de la presión arterial, por la tensión también que se genera. Yo te digo, presión arterial, tensión que se genera, perfecto, que se afloje la gorra, a lo mejor una amiguita. Te duele, te duele... Perfecto, hasta ahí yo, esta parte de la pregunta, yo no digo nada, te dejo a ti, tú le contestas una cosa que se llama cefalea preorgásmica, craneal... No se ha estudiado, se ha estudiado. Perfecto, hasta ahí bien, esta la entiendo como muy lógica. El pelo graso después de tener un orgasmo... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, que usted suda, señora, que usted suda. Usted es de sudar, no país. Constitución. Y más vosotros sudáis, ¿eh? Nosotros, cuando os ponéis a sudar, goteáis. Oye, que... ¡Gotea! ¡Oh, no! Señor, pon el aire. El hombre que suda durante el amor gotea. Yo no tardo tanto. Te has cruzado con seres maratonianos, Valería. ¿Qué va? Vamos con la siguiente, vamos con... Bueno, no, no, quería solamente hacer una puntualización. Lo que le puede provocar el pelo graso... Lo que provoca el pelo graso son cambios hormonales. Que actúan directamente sobre el sebo. Lo que sí puede provocar el pelo graso... Son algunas píldoras o alguna medicación que tenga que ver con el tema hormonal. A lo mejor, como le duele la cabeza, se toma un estiricen y eso es lo que... A lo mejor no se le cambia ella. Se le mezcla todo, lleva una raza a la pobre. Yo le diría a esta chica que si persisten los síntomas... Que vaya a haber un neurólogo. Que no pasa nada porque no quiero poner mal rollo ni que se preocupe porque suele pasar... Pero si realmente es cada vez... Que vaya a haber un neurólogo por si acaso, ¿no? Vale, o que haga el amor en la bañera y una vez que acabe, pum, del tirón fuerte. Pero también hay una cosa muy importante, Manu, es que claro, es que ya está bien otra vez. Los hombres... Imagínate, yo sufro de cefalea sexual. Perfecto. Te duele la cabeza cuando hacemos el amor. Cuando hacemos el amor. Pues muchos hombres que seguramente pueden tener una pareja así, en lugar de preocuparse y no pedir tanta exigencia en cuanto a posturas, en cuanto a hacerlo cada dos por tres, pues no van y venga, ala, que vamos a hacer una postura del camasco. No se le puede reñir a este muchacho porque él empatiza de una manera que le duele también a él. Sí, le duele también a él. Pero también yo lo que creo hay una cosa... Es que los dos yo creo que empiezan a excitarse y se miran como diciendo, no, no, no. No me hagas esto, no me hagas esto, por favor. Porque... No cambiando de noche, estaba la niña de bomba. Quita esto, quita. Tienes razón, cuando empiezas a sufrir de cefalea sexual, el problema es luego asociar el sexo con el dolor. Entonces hay un acto reflejo. Que no lo relacionen, que intente... Que no lo relacionen, a ver, que no lo relacionen, a veces es complicado, pero que se tomen el tema de las posturas sexuales con mucha tranquilidad, menos exigencia y tomar una aspirina una media hora antes. Perfecto, pues nada, su preparación para la cefalea. Y vamos ahora con la siguiente. Valerí, se hace llamar, el nick que ha utilizado en la semana más larga punto ganasur.es es forrajeje. Vale. Yo leo y me remito, me limito a leer lo que mandan nuestros telespectadores, aquí es un poco de telespectadora. Buenas noches, Valerí, mi novio es de Madrid, capital, y yo de un pueblo. Le pongo los cuernos todos los días. Así de claro. Ella empieza así, también, aunque hubiera puesto otro nick. Vale. Él, a lo mejor no es nick, a lo mejor no es hasta nombre. Manu. Él, que ya no pasa nada, es un animal precioso, estamos aquí hoy con Doñana, no se toca, pues esta es capaz de tocarse hasta en Doñana. Él no puede venir todos los días, pero yo necesito, aquí expone un poco, nos ponemos un poquito serio, ¿vale? Vale. Él no puede venir todos los días, pero yo necesito sexo diariamente. Y lo practico todos, o un día sí y otro no. O sea, ella tiene una necesidad diaria que no puede ser solventada por su pareja. Él no lo sabe, y quiero parar con esto porque lo estoy haciendo sufrir, aunque no se entere. Quiero hacerlo solo con él, pero él no puede verme todos los días, y dejarlo no lo voy a dejar, porque me trata como una reina, como nadie me ha tratado. Estás harta por ahí. ¿El qué? Dice ella... ¿El qué? Es que estoy hablando en madrileño, para no tener que hablar. Ah, vale. Algún amigo mío, también ella, entre medio día estás haciendo la voz y otro medio día escribiendo e-mail. Yo he intentado ir más rápido. Dice yo, algún amigo mío tontea conmigo, y no quiero, pero al final acabo tirándome, lo dice ella. Al principio no, pero a la cuarta hora... Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para practicar sexo solo con él? ¿Qué quiere que hagamos nosotros? Aunque tenga que esperar una semana, que lo vea ella una semana, como una cosa... Como si fuera aquí del mundo. ¿Hay algún tratamiento o algún remedio casero? Muchas gracias. Quiero cularme ya, con muchas A. Un beso. La primera pregunta que yo le haría es, ¿de qué pueblo dice que eres? Es que estaba pensando yo. Es que no está dando datos. Si ella dijera al pueblo que a lo mejor podemos ir hasta ayudarla. Bueno, ni iría hay compañero de la banda, ¿verdad? Se lo están tocando muy bien. Hombre, y cómo tocan mis chavales. A mí lo que me ha gustado es, hay algún remedio casero, sí, claro, que hay algún remedio casero. Remedio casero, ella no quiere química, no quiere química, no quiere química. Dice que no tenga que ir a la farmacia que me lo tiro, ¿eh? Ella lo que no quiere es salir de su casa. Dice que como salga a la calle me convence. Correa comercial, correo comercial y la puta, calentándonos, calentándonos a la chavala. Bueno, vamos a ubicar un poco esto. Es un tema, vamos a ver. ¿Tiene un novio? Tiene un novio, le pone los cuernos. ¿Todos los días o días y días no? Sí, vamos, todos los días. La chica no puede esperar. ¿Y ella se siente culpable? Se siente culpable, pero se está recreando en la explicación de si el amigo mío... Culpable de luego, de luego, no, culpable de que no hago nada. Exacto. ¿Tú a que mi madre se pone a dieta cuando acaba de comer? Ahora se pone a dieta, acaba de comer y dice, ya estoy yo a dieta hasta que me entreamlo otra vez. Pues te digo, hasta se siente culpable, ya, sí, con el dolor de cabeza, ya me lo ardo. ¡Uf, cefalea, qué mala estoy! Ya está dentro de un rato, no me riendo. Esta chica no sufre de cefalea sexual. Primero, decirle una cosa antes que nada. Puntualizar una cosa. No estás haciendo daño a tu novio mientras le pones los cuernos, porque no lo sabe. A ver si nos enteramos ya de una vez. Cuando una persona no se entera de una infidelidad, no está sufriendo. La que está sufriendo es ella. No, sufriendo tampoco es el verbo. Que está ahí el castellano que tiene unos verbos preciosos. Entonces, ¿hay un remedio casero? Sí, hombre, hay muchos remedios. Como por ejemplo, yo le preguntaría si sabe lo que es la masturbación, porque aparentemente no nos habla. Porque una cosa es, yo necesito sexo. Claro que el sexo se lo puede proporcionar ella. Ella, mientras espera a su novio durante una semana. Estamos hablando de una semana. Apúntate un purcillo de algo. Exacto, de manualidades. Claro, que tienes que tener las manitas entretenidas. De pitipuá, pitipuá. ¿De qué? Yo qué sé, eso lo he escuchado yo. Y el corte. ¿Qué es? Apunta al corte. Apúntate al corte y ya. Una cosa para hacer un blog, entender algo. Que haga tricot. ¿Qué? Que el tricot, un petit peu, que el tricot. ¿Qué? ¿Qué hace? Me gusta este momento típico lo que hemos tenido, ¿vale? Entonces, sí, pero bien dicho, ¿eh? Cuidado. Entonces, por una parte, yo tengo una sensación rara con esta consulta. Por una parte... Sí, yo estoy de acuerdo. A esta muchacha hay que traerla aquí, que no. Y que no lo entiende. Por una parte se recrea, porque en el fondo también el recrearse forma parte de su manera de practicar sexo. Te hago una pregunta. ¿Esta chica necesita sexo todos los días o necesita estar con alguien diferente todos los días? Yo creo que lo que necesita es amor todos los días. Ah, ese programa lo quitaron. Ah, te refieres a lo que quieres... ¿Qué cosa más? No. Entonces, ¿tú qué crees? Ella lo que quiere es atención. ¿Qué pasa? No, no necesita atención. Vamos a ver esto. Puede querer sexo todos los días, igual lo que no puede tener un novio al que quiero hacerle fiel. Y ya está. ¿Qué pasa? Puede ser, puede ser. Yo creo que esto se tendría que plantear primero si realmente le quiere. Pero eso no significa por querer a una persona que no pueda tener relaciones sexuales con otra. Lo que pasa es que llega un momento que tú puedes tener una relación sexual con otra persona durante un tiempo sostenido sin dejar de querer a la otra persona. Sí, lo feo es que él no lo sepa, que no sea lo pactado. ¿No es feo? ¿No? ¿Tú lo recomiendas entonces? No, no, no he dicho... No, 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 no. No es feo... No, es que claro, la gente... Es que como lo diga, yo esto no lo voy a poner en el móvil. No, mamá. Porque... No, no, no. No, no, no. Cada uno tiene que ser fiel a sí mismo y leal con el otro. Y cada uno hace lo que le da la gana y gestiona la promiscuidad como mejor pueda. No soy quien para recomendar absolutamente nada, porque hay parejas que llegan a un acuerdo y tienen sus historias. Hay parejas que tienen sus historias, no han llegado a un acuerdo. Yo no estoy haciendo apología de la infidelidad, ni mucho menos, pero... Estamos aquí en este caso concreto de esta chica que no sabemos de qué pueblo es, pero él es de Madrid Capital, sospecho que de la zona de las ventas. Sospecho yo que es mirando para la puerta de chiqueros. Creo que da el barcón de... Creo que da... El barcón de... Da para las ventas. Acabo de caer. Sí. Esto es feo, ¿eh? Ahora la culpa es mía. Eso es feo, ¿eh? Ahora... La que vas a llamar cornudo. Yo no, yo le he puesto el nombre. Pero se lo ha puesto la muchacha, ahora por ello le regala una gorrita con manga, cualquier cosa que... Manu. De todas formas, el chaval... Porque en Madrid hace frío. El chaval, tarde o temprano... Le estoy hablando a la chica. Que llegue tarde, como llegue temprano, te puede encontrar pastel, ¿eh? Tú llegue tarde. Tú vente por Madrid y por los pueblos. Uno coja la carretera. Tardo o temprano se va a enterar. No lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. Chiquilla, tienes que ser más lista, más inteligente. No mandenme a la tele, que llevamos aquí media hora hablando de lo tuyo. Exacto. Ahora, ¿te quieres curar? Pues te aguantas. Te masturbas y te aguantas. Y ya está. Porque si quieres a una persona y te molesta lo que estás haciendo con otros, ¿por qué lo estás haciendo? Porque eso de la ninfomanía es una tontería. No existe. Está la mujer hipersexual que necesita sexo todos los días. Pues la masturbación también es sexo. Lo que no puede ser es que un amigo tuyo, de repente, le dices que no, pero luego dices, acabo tirándomelo. Esto no puede ser. Hay que ser coherente con una misma. Y otra cosa, Manny. No, no, otra cosa. Si ella necesita sexo todos los días. No es que necesite sexo todos los días porque su novio tarda una semana en venir. Yo creo que lo que necesita es sexo con personas diferentes todos los días. Que aquí hay un matiz también. Entonces, yo creo que tendría que hacer un poco de un balance en su cabeza. Ver, porque tú no te puedes quedar con un novio solamente porque te tratas como una reina. Es decir, ¿qué significa me tratas como una reina? Primero. Si tú, es que es al revés, que es ella la que le está poniendo los cuernos a él. Señores, nos vemos, nos vemos. Claro, esto ya lo cogerán mañana cuando se levanten. No, si yo, yo. Ya tú sí, pero no sea chivata. Señores, señoras y señoritas, nos vemos mañana con Rafael Amargo, con Diego Amador, con Laura Gallego, con Valerita Zó, con María Jiménez, con Pérez Orozco, con un montón de cosas aquí. Mañana, en cuanto termine Menuda Noche, y lunes, martes, miércoles y viernes, en riguroso directo desde el Gran Teatro Falla. De aquí a mañana, que ya es prácticamente nada, sé bueno, y si no va a hacerlo, pásatelo bien. Te quiero. Aplausos. 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 Aplausos.